Hola cabros, hola boomers, estamos en otro video más Y en este caso estamos en un fangame que he descargado hace unos días Bueno y pensaba traerlo al canal hace varias semanas Porque me ha llamado demasiado la atención Y no se preocupen si me ven con la misma ropa siempre Es solamente el mismo polerón Que tengo dos polerones iguales y me gusta grabar con este polerón blanco No es que use todos los días la misma ropa Así que calma Pero bueno chicos, estamos aquí en... En Under Racer se llama Ahí está Gaster también Under Racer Me encanta chicos, tiene buena música Ok, ok, está muy genial la intro Under Racer Vamos a darle a comenzar, ok Creo que esto tiene como misiones O una cosa así como un sistema de historia Obviamente es un juego de autitos Tipo Mario Kart, pero versión Undertale Y lo que primero vamos a probar es una carrera Al azar, no voy a jugar en el modo historia O puede que después sí, no sé Tenemos aquí los mapas, las ruinas Aquí tenemos Snowdin, tenemos Waterfall también Y Core, no sé cuál escoger Yo creo que primero vamos a ir por las ruinas Vamos a activar los bots Y vamos a hacer una vuelta Luego vamos a ir probando los otros mapas Y si nos alcanza el tiempo también probar el modo historia de este juego Y antes de comenzar decir que este es un fangame en desarrollo Y es como una demo Pero se puede disfrutar bastante Así que vamos a darle a comenzar Re... Revi... Tenemos que escoger aquí los personajes Podemos escoger a Frisk A Turiel también Oh... Está en su sillón Frisk en un autito Asgore también aquí tiene... Ok, se ve bastante hardcore Asgore También está Flow en una maceta Una maceta auto Sans también Papyrus Qué kawaii chicos Qué kawaii Y bueno, tenemos dos personajes también bloqueados Que supongo que de alguna forma se pueden desbloquear No sé, no tengo idea Pero bueno, yo voy a escoger a Frisk Vamos a hacer Frisk en esta... En este episodio A ver si es rápido Si es veloz No sé cuáles son los controles Cuáles son las teclas Ok Supongo que son estas, ¿verdad? Sí Ok, ok, ok Podemos escoger esto Que... Que nos da como un poder... No No, 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 no Ok Le puedo tirar flechas Puedo tirarles cosas Y ahí puedo ver para atrás Ok, con esa tecla veo para atrás Y también está una roca What? No, 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 no ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Por qué choqué? Ok, alguien más chocó Es Metatón Es Metatón Le voy a... Tengo un jetpack Voy a ir más rápido What? Qué genial Alcancé a Metatón Pero me encanta la música también Tut, 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 tut Vamos a coger algo Ok, está el maniquí también No podemos chocar con nada Tengo huesos para tirar Voy a tirar los huesos Esperen, ok Voy a ver el momento exacto Para tirarle los huesos a Alphys No Creo que no me convenía Tirar el hueso Perdí mi huesito Ok, terminó ¿Qué dices? Terminé en el cuarto lugar Era solamente una vuelta, chicos Pero está muy entretenido Ok, me está encantando Me ha encantado el juego Pero terminé en el cuarto lugar Primero terminó Toriel Después Zaslor Alphys Y al final Undyne en el último lugar Otro mapa Vamos a ir a Waterfall O a Snowdin El más tiernecito Voy a elegir al fantasmita Vamos allá Vamos a probar en Aftablock Ok, tremendo auto Se ve gigante este Vamos allá Vamos allá Tum, tum, tum Tiene buenas músicas Buenas soundtrack Soundtrack No, Frisk Frisk es muy rápido Hay alguien detrás mío No, no hay nadie Voy último Ok, Frisk ha muerto Pobre Frisk Vamos allá Ok, está interesante el mapa también What? Alguien estaba tirando Gaster Blaster ¿Quién está tirando Gaster Blaster? Creo que voy en el cuarto lugar Si es que no me equivoco Ok, vamos allá Concéntrate Dego Concéntrate Cuidado Cuidado No puedo chocar No puedo chocar con nada No he cogido nada Como para tirar Tengo que pasar a Alphys No la voy a poder alcanzar En serio Ok, ok Alphys la alcancé La alcancé Tengo el jetpack Voy más rápido No, no, no ¿Qué dices? No Que soy estúpido Iba a terminar en el tercer lugar Y choqué en la parte final Bueno, voy a escoger el modo historia Para ver qué es lo que pasa No tengo idea cómo será A ver Eh, puedo avanzar en el autito Boom, boom, boom Soy Frisk Ok Jody Soy Flowey Flowey la flor Mmm Tú eres nuevo en el circuito de carreras ¿No es así? Bueno Eh, estás un poco confundido Eh Yo te voy a enseñar Cómo funciona todo por aquí Creo Yo soy un poco Viejo en todo esto Eh, listo Aquí vamos Ok Vamos allá Este es un auto Este es tu principal Método de transportación What? ¿Qué pasa con el poder amarillo? Ah, estas cosas Me está enseñando como la guía El tutorial De cómo empezar en el juego Pero ya sabemos Porque básicamente ya hice dos carreras Saltemos todo esto Ok, vamos allá Qué rápida Flowey Me da demasiada ternura Este, este autito Y Flowey también Ok, vamos a pasar al otro lado Eh, llámame si me necesitas Creo Y está Temi Una Temi arriba Para avisar Ok, no hay nadie atrás Ok, tengo que Alcanzar a Flowey Es una carrera contra Flowey ¿Qué dices? Me tiró Gaster Blaster Flowey Yo quiero tirar a Gaster Blaster Ok, voy a ir más rápido ahora Me la paso Ok Me encanta el jetpack Es lo mejor de la vida Ok, chocó Flowey, chocó Ay, vamos allá Vamos Tengo que ganarle No sé cuántas vueltas son Ok, creo que es una vuelta Pero vamos allá chicos Le voy a dejar en la descripción El link de este juego Para que vayan y lo descarguen Si que quieren probarlo Porque tiene que jugarlo Es demasiado entretenido Se está acercando Me gané Me gané ¿Por qué apareció Asriel? Desbloquea a Asriel Puedo jugar con Asriel también Ah, ahora entiendo Cómo desbloquear personajes He ganado He ganado Flowey No, se enojó Flowey Está enojada No, me va a matar Porque le gané Me va a matar Flowey ¿Qué dices? Tiempo de morir Espera ¿Has escuchado eso? Oh, ahí viene Toriel Es como igual que el juego Normal Pero en autitos Y viene su sofá de auto Toriel Qué hermoso chicos Ahora me va a enseñar El tema de las ruinas Todo Me va a enseñar un poco más Eres el primer humano Hace mucho tiempo Te voy a dar protección Durante un largo tiempo Ven Yo te guiaré por las catacumbas Oh Toriel Me encanta Me encanta Democionos chicos What? ¿Qué dices? What? Se me cerró el juego ¿Es en serio? Quizás era Esa era Todo el modo historia Que existe hasta ahora En el juego No, yo quería seguir Jugando el modo historia Pero desbloqueé un personaje Vamos a utilizarlo Ok, ahora apareció aquí ¿Qué apare... Ah, ¿qué pasó? Volvió a abrir el juego Eh... ¿Qué fue todo eso? Ah, se me cerró A propósito Y yo pensé que eso era todo ¿Qué son estos números? ¿Qué dices? Eh, runeas Guardar Podemos guardar la partida aquí Ah, ahí está Flowey Espérate, espérate Guardar Sí, pero... Cuidado, cuidado Ahí está Flowey No entiendo nada O sea... Espera Algo perdí Espérate Voy a seguir a Flowey ¿Qué es eso? Es Chara Es Chara Por eso me había aparecido Y me había cerrado el juego Perdón sobre... Lo que pasó ¿Qué? Es una expresión Pero... ¿Cómo? No Ok Ahora sí me dejó en paz Chara Pero... Podemos guardar aquí La partida Voy a dar un paseo por las ruinas Entonces puedo avanzar Vamos a continuar por aquí Vamos a hablar con este sapito Ah, podemos actuar con él ¿Cómo actuamos? Ah, aquí está Rivit, rivit Me están enseñando un poco O sea, tiene modo historia Pensé que solamente iba a llegar hasta ahí el juego Y aquí está el arbolito Vamos a continuar Vamos a entrar a la casa de Toriel De verdad Hola, mi niño ¿Dónde estás tú? Eh, bueno Como no sé mucho inglés Vamos a tener que saltarnos toda esta parte ¿Qué pasa, Toriel? Yo quiero salir de la casa Quiero continuar No me quiero quedar con... Ok, vamos a ver Tengo que pelear con... Ah, tengo que pelear con Toriel Para salir de la casa Entonces, si tengo que... En vez de una pelea Obviamente son... Son carreras Tengo que ganarle Son dos vueltas Tengo que hacer una carrera por esta casa Por la casa de Toriel Vamos, viene atrás Creo que chocó Creo que chocó Toriel Vamos a sacarle más ventaja Una vuelta Primera vuelta Vamos muy bien hasta ahora Vamos muy bien Muy, pero muy bien Ya me sé el camino Así que esto se me va a hacer más sencillo Tengo que terminar y ganarle a Toriel Ay, pero me da penita ganarle a Toriel El soltito de sofá Me queda poco Me queda poco Me queda poco para terminar Terminamos Me gané a Toriel He vencido a Toriel A mamá Toriel Y he ganado Oh, mi niño dice Voy a salir de las ruinas Así que Creo que podría ir a... Espérate, ¿what? Eh... Salir de las ruinas Oh... Vamos allá Adiós Adiós mamá Toriel Bye, bye Te quiero mucho Y ahora supongo que podremos salir de estas ruinas Y ahora nos dirigimos a Snowdin Y deberíamos encontrarnos con Sans Y con Papyrus A ver, vamos allá Vamos a avanzar Y aquí salimos de las ruinas Que dices Gracias por probar Eh... Un The Riser Bueno, desafortunadamente Esto es una demo Como les dije Bueno, no podía llegar muy lejos Pero aún así avanzamos harto Estuvo buen en modo de historia Y voy a jugar una carrera más Pero con Asriel Vamos a comenzar Vamos allá Se supone que digan Aquí está Asriel Vamos a escogernos a Asriel Oh... Qué ternura, chicos Vamos allá Podemos desbloquear otro personaje también Ok, cuidado con la roca Y ahí viene Voy al primer lugar Tengo que terminar al primer lugar No, me caí No sabía que... Estoy haciendo esto muy mal No, estoy muerto Estoy muy amarte muerto A no ser que me salga el jetpack Ok, Asriel es muy lento Es muy lentito Asriel Oh, yo soy muy manco Terminé último ¿Cómo puede ser posible de nuevo? Ok, yo creo que el auto más poderoso Es el auto de Sans Así que vamos a escogernos a Sans Y vamos a terminar en el primer lugar Esta es la definitiva Como conozco el mapa Debería llegar por lo menos En el primer lugar Vamos Me acaba de pasar Undyne Está en el primer lugar Undyne Voy a coger esto Ok, los huesos, los huesos Tirémosle los huesos No, no la tinea Undyne Vamos a tomar esto No sé para qué me sirve eso Pero vamos Esta es la carrera definitiva La última carrera que vamos a hacer en este video Y tengo que terminar en el primer lugar Vamos Voy en el primer lugar Perfecto Sans es el más poderoso Yo lo sabía, yo lo sabía Chicos, espagueti Tenemos espagueti Con esto nos protegemos al parecer Y no nos puede dar nadie Así que eso está perfecto Vamos a avanzar Vamos a terminar en el primer lugar Yo sé que puedo chicos Estoy demasiado emocionado Vamos en mi autito de carrera de Sans Vamos a coger un jetpack Por favor Con un jetpack gano No El espagueti Pero el espagueti igual me sirve para protección Como método de protección Cuidado, no puedo chocar más Cuidado, cuidado Cuidado Vamos allá, muy bien Estoy maniobrando muy bien este autito de carreras Sans es el mejor Terminé en el primer lugar Lo hemos conseguido chicos Lo conseguí No pensé que iba a terminar en el primer lugar En una sola vuelta Sans es el mejor autito de carreras Estuvo hermoso chicos Muy pero muy buen juego Recuerden que lo tienen en la descripción Para que vayan y lo descarguen Así que eso más que nada Boomies Vamos a dejar este video hasta aquí Denle un buen like si les gustó Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!